Música Amibiri, buenos días, buenos días, amibiri bella, cosita hermosa Hoy, en serio, oh my god, me levanté demasiado, demasiado feliz Amibiri, qué manera de comenzar el año, ok, les voy a contar porque bueno, ustedes son del canal de vlogs Pero las que aquí me siguen también en mi canal de belleza, entenderán por qué esto es así Llegamos por fin a las 100.000, amibiri de mi canal de belleza Y llegué de madrugada, llegué de madrugada, se los prometo, yo estaba así velando ahí Porque faltaban como 200, 250 suscriptores para llegar a los 100.000 Y yo estaba ahí, ¿sabes? Cabeciando, aguantando, porque yo quería grabar como mi reacción Para luego grabar un videíto por el canal de belleza Este que por cierto, ya les grabé ese videíto, ahorita les voy a hablar de eso Pero llegué de madrugada y ya me había quedado dormida Entonces ahorita me levanto y wow, o sea, pegué brico por toda la casa Me emociona, o sea, estaba tan emocionada que ni siquiera me dio tiempo de agarracámara, de grabar Mira, yo no quisiera poder brincar, abrazar a mi esposo, porque en serio que... O sea, se dice fácil que son 100.000, pero ¡guau! O sea, de mil amibiris en el canal de belleza es demasiado Y me hace como que sentir que valió la pena todo, que valió la pena tantas horas de edición Que valió la pena leer tantos comentarios negativos Este... Que valió la pena enfocarme en los positivos En fin, que valió la pena todo y estoy motivada, estoy motivada Porque ahora tengo más responsabilidad, ¿estás de acuerdo? Somos más, entonces tengo más responsabilidad de subirles un buen material Este, videos con contenido Y así que, nada, vamos, pensemos a mi bebé, ¿estás contada? Y bueno, si estás aquí y no te has suscrito a mi canal de belleza Te invito a que te suscribas por allá Porque vamos a estar haciendo muchos sorteos y muchas cositas Entonces, mientras más, digamos, amibiris y amiboros seamos en mi canal de belleza Más posibilidades voy a tener yo de regalarles cosas, de hacer sorteos y así Porque obviamente, este... Es eso, o sea, tengo más posibilidades de hacerlo Y sí, les invito a que se suscriban a mi canal de belleza Para que crezcamos más rápido Bueno, ¿y qué les iba a decir? Ah, bueno, entonces sí, pegué demasiado brinco, venga Yo no sé cómo no me quedé ronca Ok, voy a recostar mi pata aquí Tienen que ver esto, por favor Por favor, esta soy yo Es que las tengo que montar aquí para poner el codo aquí Que a muchas personas, ya lo he dicho en otros vlogs Que me dicen, oye, ¿por qué no te grabas de frente? Mire, si yo me grabo de frente, me tengo que grabar así Porque la... O sea, el agarradero está de este lado O sea, no está de este lado Y entonces si me grabo así O sea, se me cansan demasiado los brazos Entonces tengo que grabarme así Y cuando ya llega un momento en que ya no aguanto más Hago lo que estoy haciendo Esto Bueno, ¿y qué les iba a decir? Les iba a decir otra cosa Nada de eso que estoy muy contenta Que soy muy agradecida Que soy la mejor comunidad del mundo Y no sé por qué me veo tan blanca Y trato de no verme Porque me veo demasiado blanca No cargo maquillaje, gracias Este... Y bueno, les iba a decir otra cosa Pero a esta hora de la mañana no me exijan mucho Porque de verdad Que hasta ahora yo no doy pie con bola Voy a apagar el arbolito A desenchofarlo Yo no sé cuando voy a quitar ese arbolito Porque la verdad que no lo quiero quitar Creo que lo voy a quitar como en febrero No, me estoy así Dale, ya les voy a enamorar Ah, no, 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 no Ok Que ya les subí un videíto a mi canal de belleza Hablándoles O sea, es un video especial de los 100.000 suscriptores y así Y es un sorteo a mi bella Sí, les traigo un súper mega sorteo a mi canal de belleza Y si quieren saber de qué se trata Pues ve a mi canal de belleza Y pícale ahí para que escuche Pero bueno Este, voy a hacer desayuno Te voy ahorita Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te estás comiendo, baby? Quítaselo, te deje Porque a mí me muerde y a ti no Dame, le dice Mi vida Bueno, mi vida Y lo estoy haciendo Que mi amor Ahí tiene Y había un poquito de masa Entonces lo que hice es agregar un poquito más De harina a la mezcla Y lo que hago es amasar O sea, le agrego un poquito de agua Un poquito de sal Y amaso hasta que la masa Quede aguadita Jugo Mi amor, ahí tienes ¿Es agua? No, es jugo ¿Es jugo? Sí Pero ¿y eso qué es? Jugo no ¿Jugo no? Ya voy, den nombre Hola ¿Qué te voy a vivir? Hola Estoy comiendo pan Pan Jugo Jugo Que mi kitty no me ha dado No me ha dado Bueno, mi vida A mí me gusta que me queden Así Finitas Y a mi baby le gustan así también ¿Ven? Finitas, finitas Claro La forma es un poco rara Pero uno trata de hacerse lo más redondo posible Ok Entonces Ahora tú se va a hacer fe Bueno, mi baby Mientras hace la arepita Lo que hice fue prepararme Un cafecito Macchiato Y queda así Es leche Un poquito de café negro Y leche caramelo De leche Un poquito de este Terchi Y ahora un sobrecito De esplenda Y listo Se los recomiendo Sabe súper, 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 súper rico Ah, porque me gusta Que quede Tostadita Quede muy, 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 muy crujiente Así que Tengo que esperar Entonces no ponerla tan O sea ¿Cómo les explico? Como que tan alta La llama Sino normal Para que se haga por dentro Entonces no solamente Se tueste por fuera Sino que por dentro también Porque si la pones La llama muy fuerte Pues se te va a quemar por fuera Y por dentro va a quedar cruda Y no, 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 no Una arepa cruda Una vez en México me pasó Que yo, o sea Descubrí un lugar Donde vendían Comida venezolana Y yo, ¿qué? O sea, estoy hecha Me acuerdo que fue En la Condesa Estoy hecha Este es el lugar Donde yo Me lo voy a pasar ahora Comiendo Venezolano Pues resulta que vengo Me pido Me pedí una de carne mechada Una empanada Una de queso Blanco ¿Qué más? Y ya No, no Y una cachapa Ajá Pues cuando yo Me fui a comer Mi primera empanada Esa empanada A mí, mire Eso estaba crudo La masa estaba cruda Yo no les puedo explicar Lo que yo sentí En ese momento Era como Ok Tengo que Ah, porque entonces El trayecto De donde estaba Hacia el restaurancito Pues era más o menos largo Y yo, ok Pero no era como Para ir en taxi Sabes, no No tan grande Como para ir en taxi Y no tan corto Como para irse caminando Así de lo más bien Ay, qué chévere Voy a caminar Qué rico No, yo tampoco Pues me fui Caminando Con mis bolsas de empanadas De March Cuando llego ya Le digo Mira, esto está Crudo Entonces me dice No, si son así Y yo No Claro, entonces yo en ese momento Tenía el acento mexicano Más mexicano Que el mexicano Y como que Me quiso ver la cara ¿Sabes? Como que dijo Ah, no, esta es mexicana Le voy a decir que son así Y yo le digo No, no, son así No, sí, son así Son así, son así Y yo que no son así Vale, que yo soy venezolana Y yo sé cómo se hace una empanada Y esto está crudo Y bueno Total que no me hicieron nada No O sea, no me regresaron Ni el dinero Ni tampoco me hicieron Empanadas nuevas Porque según ellos Pues así son las empanadas Total que Yo les dije Cuando quieran Yo vengo Les doy ciertas clases De cómo hacer una empanada Que se cocine por dentro Y entonces Bueno, la técnica es esa Amigo Tú la pones bajita No tan alta Y se te va a hacer por dentro Y por fuera también Ahí te va a dar Ahí te va a dar Bueno Ya esto se está quemando O sea, amigri Yo los veo como Torcidas Ustedes no son torcidas Yo me veo torcidas Este ¿Cuál? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ese es un muñecote! ¡Mami! ¡Pero te voy a tirar la brisa! ¡Sí, no! ¡Ese es un tricarecí! ¡Ahora no me voy a poner el agua! ¡No! ¡Mami! 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 ¡Pase un martesito acá! ¡Mami! 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 ¿Quién es esta preciosita? ¿Quién es este muñecote? ¡Bebé! Casi me maté la cabeza Y todo quedó grabado ¡Chamo! ¡Pero no! ¡Ah! 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 pero es finita es finita como a ti me gusta para que sea más rica las amigas se preguntan que cuando vas a regresar que cuando vas a regresar a hablar con ellas que cuando vas a regresar a hablar con ellas y que cuando le vas a cantar otra vez la de esa canción la puedes hacer como que fue eso ese es holga esa es holga que es eso no 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 ¿Y eso no quieres usar? A base de tu letra, pero yo puse como si fuera... La letra, puse... Ahí estaban componiendo juntos. Un día con el video de los papas Poniendo por teléfono Un día con el video de los papas 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 Un día con el video de los papas